¿Qué tal, estimados estudiantes? Hoy en nuestra clase de razonamiento matemático vamos a tocar un tema que se llama inducción matemática que forma parte de lo que se llama razonamiento inductivo que es un método de solución para algunos casos que se tiene por ejemplo en resolución de algunos problemas un poco complicados entonces veamos lo siguiente vamos a definir qué cosa es la inducción la inducción es un tipo de razonamiento que consiste en analizar casos particulares sencillos que tengan las mismas características del problema planteado relacionarlos y así llegar a una conclusión necesaria y suficiente entonces más el esquema se tendría lo siguiente de casos particulares y sencillos vamos a tener casos ¿no? o sea un caso 1, caso 2, caso 3 y vamos a concluir un caso general en otras palabras si doy solución para un caso 1 también me resulta para un caso 2 me resulta para un caso 3 entonces concluyo que me va a dar solución para un caso más general por ejemplo si yo tengo que calcule la suma de las dos últimas cifras del resultado de este número de estos dos números hago la siguiente demostración para caso 1 cuando tengo una cifra yo obtengo 25 en caso 2 caso 2 cuando voy a obtener 15 al cuadrado que me resulta 225 entonces voy a obtener este número las dos cifras son 25 para 25 sería 625 en general para cualquier número que termine en 5 y lo eleve al cuadrado siempre las dos últimas cifras van a ser 2 y 5 por lo tanto yo puedo yo puedo digamos concluir que siempre la suma de las dos últimas cifras de este producto me va a resultar 7 entonces es así entonces acá como repito para un caso particular me funciona para un caso 2 me funciona para un caso 3 me funciona entonces para un caso general me va también a resultar entonces llego a una conclusión ¿no? de igual manera si yo tengo cuál es la suma de cifras de este resultado entonces comienzo a hacer la siguiente operación con la última cifra 1 al cuadrado va a ser 1 entonces y 1 es igual a 1 al cuadrado 11 al cuadrado sería 121 la suma de sus cifras es 4 que equivale a 2 al cuadrado de igual manera de igual manera si yo tengo 11 111 al cuadrado sería 12321 y la suma de sus cifras es 9 que equivale a 3 al cuadrado como ustedes ven estamos reduciendo caso 1 1 al cuadrado caso 2 2 al cuadrado caso 3 3 al cuadrado entonces cuando la suma que se nos pide es de 8 8 entonces no tengo 3 6 8 sería 8 al cuadrado que me va a resultar 64 como ven este es un método que se utiliza este razonamiento inductivo que en general de casos particulares llego a un caso general entonces este sería este tema y continuaremos con más prácticas en nuestra clase de hoy gracias por su atención y nos vemos en la próxima reunión que nos vemos en la próxima reunión